Muy buenas, bienvenidos a otro video del canal, estamos continuando aquí ya desde... Ya, desde hacía tiempo que no jugamos... Kisses... Bueno, estamos continuando desde donde lo habíamos dejado muchachos, así que vamos... El lago, el lago... ¿Qué va a pasar en el lago? Algo va a pasar en el lago... Una chica misteriosa, que debe ser la loli o la bibliotecaria, una de dos, una de dos... Ah, sí, era la loli... Ah, sí, la loli quiere algo, tiene algo entre manos... ¿Qué? No manches... Sí, qué buen clima, está lloviendo cántaros aquí... Oh, no, 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 lo recortó... Claro que se cuerda, güey... Ese día... Ese día pasó algo... No, ¿qué hiciste? No, no la desilusión social, la pobre... No con esas palabras, algo... Algo más... Caballeroso, ¿no? Sí, cómo no va a estar... No... 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 No manches... No... 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 No, no... 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 Oh, sí, es mi compañero... No... Bueno, sí, pero no... no está bien no está bien tío no está bien bueno tía no está bien tía no 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 man no 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 de verdad lo hizo de verdad lo hizo no 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 ya ya valimos ya valimos ya valimos ya valimos ya valimos no ya valimos el fbi pero el fbi el fbi no te calla la ley perro Jajaja Que? Oh Que? No 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 manche se lo dieron en la cárcel no no se lo dieron en la cárcel oye 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 yo no llamé a la policía se lo dieron y dudo no entiendo no entiendo nada terminamos ok nuestro ending fue épico se lo dieron al pobre vamos a ver que desbloqueamos esta ya la vi esta también oh desbloqueamos esta supongo si pues desbloqueamos esa hay un montón que desbloquear ok bueno yo supongo que con esto terminamos ya esto de quisis no voy a hacerlo todo más extenso y desbloquearlo todo 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 lo que tenemos en ahí voy a hacerlo tal vez aparte no pero no creo que lo subo al canal espero que les haya gustado esto si ha sido muy corto y con un final traumante traumante pero bueno espero que les haya gustado muchachos y hasta la próxima 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 Gracias.